Sí, indudablemente se tiene que hacer. Yo creo que lo correcto sería esperar el censo del 2010 y hacer la redistribución. Sin embargo, esperaremos que nos indique el Instituto Federal Electoral qué posibilidades tiene que hacerla en este momento, sobre todo a 70 días del proceso electoral. No se puede realizar ningún acto después del proceso electoral según la sentencia de la misma sala regional. Aquí hay que apuntar que la Constitución en el artículo 105 señala que no se puede hacer ninguna modificación legal sustancial 90 días antes del inicio del proceso electoral. De hecho, ya estamos fuera del plazo de veda constitucional que se establece para que no se modifique ninguna regla fundamental antes del inicio o tres meses antes del inicio.